El mismo Pompeo anunció hoy nuevas sanciones contra el régimen de Irán que golpean todavía más a su economía. Son la primera respuesta del gobierno de Trump al ataque del martes pasado a dos bases donde se encuentran tropas estadounidenses. Cristina Londoño está en Washington con los detalles. Cristina, buenas tardes. ¿En qué consisten estas sanciones? José, buenas tardes. Como bien dijiste, son la respuesta a esa lluvia de misiles que cayeron sobre dos bases estadounidenses y no cobraron una sola víctima. Pero en el decreto, el gobierno de los Estados Unidos menciona a ocho funcionarios iraníes y los acusa de desestabilizar el Medio Oriente. También prohíbe comercio con industrias como textiles, construcción, manufactura y minería. Pero un experto nos dice que son sanciones ante todo simbólicas porque Estados Unidos ya tiene tan castigado a Irán que lo único que le falta quitarle es el aire, José. Cristina, mientras la batalla por el juicio político a Trump no da tregua, la líder demócrata Nancy Pelosi dijo que enviará la semana próxima los artículos del impeachment al Senado. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo hace bajo presión y también por las críticas de sus opositores. Pero hoy le manda una carta a su bancada en la que le dice que ya estaría lista. Esto es lo que dice la carta. Ella les dice, le he pedido al presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, que esté preparado para llevar al pleno de la Cámara la semana próxima una resolución para designar los fiscales y transmitir los artículos del juicio político al Senado. Los cargos son, como sabemos, abuso de poder y obstrucción del Congreso y los fiscales son de seis a doce legisladores que van a hacer el papel de fiscales en el juicio en el Senado. Sabemos también que el Senado ya le avisó a los legisladores que esperen quedarse aquí en Washington el próximo fin de semana porque no van a regresar. Van a estar claramente trabajando, José. Cristina Lonoño en Washington, gracias. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1,400 casas.